Este primer bocadillo es uno que publicó Balmorzar en su cuenta de Instagram, una cuenta que tiene cerca de 300 publicaciones de almuerzo a cual mejor. Unos bocadillos que se te caen la baba solo con verlos. Qué ricos que tienen que estar. Te dejo su perfil de Instagram en la caja de la descripción para que lo sigas y dejes el móvil lleno de saliva. Este bocadillo que hago es como este que te enseño pero con un toque mío. Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.